¡Aquí está el accidente! ¿T drill poca? accidente accidente tatara looked brutal regarded cosmo azitoba si, si, eso, si que cambian così Pues eso mismo, tan igual, pues claro, pues hay que ver estas entusas que te aseguro no sé cuánto Más rápido, coño, que debemos terminar el vídeo Que aceleré el delante Se da visto el dedo Que aceleré el delante Venga, tira, tira, tira más, venga, más fuerte, venga, tira Vale, vale, venga, venga, poquito, va, poquito, va, poquito, poquito, va, vale Va, venga, ya está Aunque se vea mi medita Va, 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 va Vota vaca, botarla Tira, tira, tira Ah, mierda, que no has cambiado el letrero, ¿verdad? Tira, 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 vale Ah, que la basura está por aquí, vale Va, está cobrada toda la, por allá, por la izquierda, venga Hasta luego Tira, 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 tira Gracias.